Paella de marisco. La paella de marisco es un plato emblemático de la región de Valencia en España y es reconocida mundialmente por su delicioso sabor y su variada combinación de ingredientes. A continuación, te proporciono una receta básica de paella que puedes personalizar según tus preferencias. Ingredientes. 2 tazas de arroz bomba. 4 tazas de caldo de pollo. 1 cebolla picada. 4 dientes de ajo picados. 1 pimiento rojo cortado en tiras. 1 pimiento verde cortado en tiras. 1 tomate rallado. 1 taza de guisantes. 1 taza de judías verdes cortadas. 1 taza de alcachofas en cuartos. 1 taza de camarones. 1 taza de mejillones. Azafrán. Sal y pimienta al gusto. Aceite de oliva. Instrucciones. Calienta el aceite de oliva en una paellera grande y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Agrega los pimientos y sofríe por unos minutos más. Luego añade el tomate rallado y cocina hasta que la mezcla se reduzca y espese ligeramente. Añade las judías verdes, los guisantes y las alcachofas. Cocina durante unos minutos más. Incorpora el arroz y revuelve para que se impregne bien con los sabores. Agrega el caldo de pollo caliente y sazona con azafrán, sal y pimienta. Deja que hierva y luego reduce el fuego a medio bajo. Coloca los camarones y los mejillones encima del arroz. Cocina a fuego lento hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido todo el líquido, aproximadamente 20 a 25 minutos. Asegúrate de no remover demasiado el arroz para que la paella pueda formar una deliciosa capa tostada en la parte inferior, conocida como socarrat. Una vez listo, retira la paellera del fuego y déjala reposar durante unos minutos antes de servir. Espero que disfrutes de esta auténtica receta de paella española. La paella es un plato emblemático de la gastronomía española y es originaria de la región de Valencia. Se trata de un arroz cocinado con una variedad de ingredientes que pueden incluir mariscos, carnes como pollo, conejo o cerdo, y verduras. Su característica más distintiva es la deliciosa capa tostada en la parte inferior del arroz, conocida como socarrat. Para preparar una paella de marisco auténtica, es importante contar con una paellera, una sartén poco profunda y amplia que permite que el arroz se cocine uniformemente y adquiera el socarrat deseado. Los ingredientes varían según la región y los gustos personales, lo que le da a la paella una amplia gama de posibilidades. En España, la paella de marisco es más que un plato, es un evento social. Es común que las familias y amigos se reúnan para disfrutar de una buena paella durante celebraciones y festividades. Este plato ha trascendido fronteras y es apreciado en todo el mundo por su rico sabor y su aspecto colorido y atractivo. Si tienes la oportunidad de probar una paella de marisco en Valencia o en cualquier otro lugar de España, te recomiendo que no te la pierdas. Es una experiencia culinaria inolvidable. La paella es un plato tradicional español originario de la región de Valencia. Es conocida por su distintivo arroz amarillo que se cocina lentamente con una variedad de ingredientes, como pollo, conejo, mariscos, verduras y azafrán, que le otorga su característico color y sabor. La paella de marisco se cocina tradicionalmente al aire libre sobre un fuego de leña, aunque hoy en día se ha adaptado a las cocinas modernas. El proceso de cocción lenta y el uso de ingredientes frescos y locales son fundamentales para lograr la auténtica paella valenciana. La receta de la paella de marisco varía según la región de España en la que te encuentres, lo que ha dado lugar a una amplia gama de variantes regionales de este plato icónico. Desde la paella de mariscos hasta la paella mixta, que combina mariscos y carne, cada región tiene su propia interpretación única de esta popular especialidad española. Además, la paella de marisco se disfruta típicamente en reuniones sociales y fiestas, ya que su elaboración y presentación en una paellera grande la convierten en un plato perfecto para compartir con amigos y familiares. Este plato ha trascendido las fronteras de España y se ha convertido en un símbolo reconocido internacionalmente de la cocina española. La paella de marisco es un plato icónico y emblemático de la cocina española, con raíces en la región de Valencia. Se caracteriza por su distintivo arroz amarillo, que adquiere su color de especias como el azafrán. Este arroz se cocina a fuego lento en una sartén ancha y poco profunda, conocida como paellera, que permite que el arroz se cocine uniformemente y desarrolle una deliciosa capa crujiente en la base, conocida como socarrat. Si bien la paella tradicionalmente incorpora carne de pollo y conejo, también pueden agregarse mariscos frescos, como langostinos, mejillones y calamares, para crear la famosa paella de mariscos. Las verduras frescas como los pimientos, los tomates y las judías verdes, se añaden para realzar aún más los sabores naturales de este plato.